Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, el vídeo, el vídeo que más me pedíais con muchísima diferencia, el vídeo que más ganas tenía yo de hacer, el vídeo para el que más cualificado me veo de hablar, y es el vídeo de póker en vivo, ya que yo soy y siempre he sido un jugador de póker en vivo, ¿vale? Empecé jugando en vivo exclusivamente, jugué durante tres años en vivo, partí desde cinco euros hasta hacer muchísimo dinero, partí desde jugar las partidas del bar de mi pueblo con cinco euros, hasta pasar por el Casino de Logroño, Barcelona, Marbella, recorrerme festivales de EPT, un montón de viajes a Las Vegas de un mes cada viaje, hasta culminar con dos años viviendo en Macao, la ciudad de los high stakes por excelencia, donde estuve jugando durante dos años a diario la partida más alta y más dura del mundo, que era un no limit 24.000, o sea ciegas 120-240, y para culminar, rematar mi viaje, además hice un último viaje de un mes y medio a Macao, mi último viaje donde gané cerca de un millón de euros en ese mes y medio, y ahí fue para rematar mi carrera, digamos, de póker en vivo, después de todo eso vino el tema de la pandemia y tal, he vuelto al online, porque, bueno, ya me hago mayor, es hora de crear una familia y ahora iré haciendo viajes de póker en vivo, pero más puntuales, ¿vale?, más viajes de, pues cuatro viajes al año de 20 días, y yo creo que mi temporada de póker en vivo ya pasó, y nada, lo que voy a hacer, vengo con sorpresas, ya que muchos me habíais pedido coach sobre póker en vivo, coach sobre póker en vivo, vídeo sobre póker en vivo, voy a hacer ambas, ¿vale?, no va a ser un coach, ¿vale?, ya que comenté que tema coach no me cuadraba por el tema de horarios, pero lo que voy a hacer va a ser una saga de YouTube de tres, cuatro vídeos de forma gratuita donde os contaré tips, consejos, hablaré de estrategia, hablaré de recomendaciones de casinos, de organización, de cómo hacerlo, hablaré de rentabilidades, contarán anécdotas, ¿vale?, y otra parte en la página web solapoker.com, lo tenéis desde hoy mismo, desde el mismo día en el que lanzo este vídeo, tenéis la preventa de un curso de póker en vivo que me he currado con todo el cariño del mundo, donde explico todo a través de esta experiencia de 10 años jugando en vivo por todo el mundo, todos los tips, trucos, todo el conocimiento del metagame, de todos los stakes, ¿vale?, este curso va a estar enfocado principalmente para los stakes de No Limit 200, 500 y 1000 en vivo, que es lo que más va a jugar la mayoría de la gente, este curso va enfocado para jugadores de No Limit 200, 300, 500 y 1000 mayoritariamente, ¿vale?, de póker en vivo, que es donde las particularidades de este póker en vivo son más bestias, hay diferencias más marcadas, mucho más marcadas respecto al online, desde hoy se lanza la preventa, el curso saldrá en diciembre, está ya todo grabado, me ha quedado impecable, me lo he currado mucho, me he hecho un guión y he intentado condensar lo máximo posible y no olvidarme en ningún punto, ¿vale?, creo que este curso es top, no creo que haya ningún jugador de póker en vivo, realmente de póker en vivo, no hablo de un jugador online que haya hecho un par de viajes al año para jugar en vivo, no hablo de un jugador de póker en vivo de verdad, que haya jugado a mis stakes, que haya hecho un curso de esta calidad, ¿vale?, no es por venderme, o sí es por venderme, pero vaya, y nada, quien lo compre en preventa, porque ahora mismo el vídeo está editándose, metiéndole algunos efectos, etcétera, entonces saldrá en diciembre, pero lo tenéis ya en preventa, ¿qué beneficios tenéis? quien lo compre en preventa, recibiréis contenido extra. Dentro trailer. Bueno, nada, a ver si el trailer os ha dejado con un poco de ganas de ver más, la verdad que hay muchas cosas que contar, mucha gente piensa, póker es póker, ¿vale?, y efectivamente póker es póker, pero es que en el póker en vivo lo que ocurre es que se dan unas particularidades que hacen que todo, que el metagame, que el juego sea muy diferente del póker online, y diréis, ¿cómo es posible esto?, ¿por qué no hay jugadores de póker online que lo estén partiendo, realmente partiendo en vivo?, no se están adaptando correctamente. Ahora voy a profundizar más, sin duda no se están adaptando correctamente, y he visto ejemplos, me ha tocado desde mi primer año de póker ver cómo llegaban jugadores al casino de Barcelona, que eran tops online, y ver estampadas épicas que yo pensaba, hostia, ¿qué está pasando aquí?, ¿vale? Mira, justo ayer me salió en Facebook un recuerdo que me decía, hace 7 años, y me salían unas imágenes que subía ahí todo chulo, con dos coches que me había comprado, una AMG y un R8 descapotable, y salía ahí todo chulo, que puse, a mí también me decían que no jugar al póker. Bueno, pues pensándolo, dije, joder, es que yo por esta época, yo llevaba 3 años solamente en el póker, y partí desde 5 euros, solamente jugué en vivo, y gané muchísimo dinero, muchísimo dinero, y dije, joder, o algo estaba haciendo muy bien, o el póker en vivo es extremadamente rentable, o un poco de ambas, ¿vale? Y yo creo que es un poco de ambas, ¿vale? Me sé adaptar muy bien, conozco bien el metagame del live, y el póker en vivo para determinados momentos o determinados stakes es muy rentable. Por ejemplo, un jugador que juegue No Limit Meal Online, ya no hay tanta diferencia si juega en vivo, ¿vale? Yo siempre pongo una equivalencia que para ganar lo mismo online que en vivo, o sea, lo mismo en vivo que online, tienes que jugar 5 veces más alto, ¿vale? Entonces, si tú juegas 1000 online, ya necesitas jugar para ganar lo mismo o parecido, parecido en Orly, en Eurosora, No Limit 5000. Es difícil encontrar un lugar donde se juegue No Limit 5000 a diario, es muy difícil. Las Vegas y Macao, fin, ¿vale? Y ni siquiera es tan fácil encontrar la partida, entrar a la partida, ciertas partidas están bastante privatizadas, no es tan fácil, ¿vale? Y todo eso para ganar lo mismo. Se trata de jugar 10 veces más alto en vivo que online, o 15 veces más alto, o 20 veces más alto. Ahí está la forrada respecto al online. Por ejemplo, para un jugador de No Limit 25 online, puede jugar muy tranquilamente, pero muy tranquilamente, con una buena adaptación, No Limit 500 en vivo. Eso es 20 por, 20 por el stake. Y me diréis, ¿y qué pasa con la banca? Hablaré de esto. Punto 1, la varianza es ínfima en vivo. Y punto 2, hay trucos, digamos, o hay formas de poder jugar esos stakes sin riesgo, ¿vale? Punto 1, la varianza es muy, muy, muy pequeña. Entonces, no penséis que para jugar un No Limit 500 online hace falta tener 50k, 5x5, 25k de banca. No hacen falta 25k de banca. Con 10k de banca, con 8k de banca, puedes empezar a sotear un No Limit 500 live. La probabilidad de perder 8k bien adaptado a un 500 live es dificilísima de tener un down de 8k, ¿vale? Que son 16 simples cajas que online vuelan, en vivo no. Y diréis, ¿pero qué dice este loco? ¿Qué gambler? Los cojones. Tengo toda la razón. Y os voy a explicar por qué, ¿vale? Online hay coolers, ¿vale? Hay muchos coolers. Online, por ejemplo, a ti te reparten botón contra katoz, al rey y al otro le dan ases y te han condenado. O sea, tú has perdido un No Limit 500, ¿vale? Tú acabas de perder 500€ por el simple reparto de cartas. Bueno, a no ser que ganes el Olympia Flor. Te dan as, as rey, contra reyes, contra ases, te dan jotas contra damas en guerra de ciegas y estás condenado. Desde que el groupier reparte las cartas, desde que el casino hace reparto de cartas, estás condenado a perder una caja, en este caso 500€. Lo mismo si te ligan set en 3bet pot, 3beteas, ciega pequeña contra botón, ases y en una mesa 4, 5, 8, te ligan set, tú online estás condenado. No vas a poder foldear. Pero en vivo no es así, porque el metagame es muy, 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 muy neat, ¿vale? No hay 4bets o apenas no hay 4bets de farol preflop. El rango de 4bets tiende a ser, y ojo, estoy generalizando demasiado, pero digo el perfil medio de reg, el perfil medio de intento de reg. Y de esto es otra cosa que quería hablar, ¿vale? Se da una particularidad muy especial en vivo y es que hay un jugador que no existe online, que es el intento de reg, barra casinero, barra semifis reg, pero que se mantiene, ¿vale? Porque si ese perfil de jugador, supongamos que es un jugador con un V-pip de 16, imagínate que es un 14, 12, 5, ¿vale? de V-pip preflop, reis, 3bet, ¿vale? Con un 5 de 4bet y con un 0 de 4-5bet, o sea, que sus 4bet son damas más, por ejemplo, ¿vale? Y tiene 0 faroles en el 4bet. Con un riverbet de 25 y un 85 de 1, ¿vale? Ese jugador online no existe, entre comillas, o apenas existe, o cuando te lo encuentras es muy poco a menudo porque no sobrevive en el entorno online. Bueno, perdería y a mucho ritmo, entonces no te lo encuentras constantemente en las mesas. En vivo se hace un bucle porque el hecho de que haya tantos fises hace que las mesas sean mucho más blandas y como las mesas son mucho más blandas, el perfil de intento de reg, barra casinero, sobrevive y está todo el día en la mesa, incluso gana, es break even, incluso gana. Si te encuentras muchos jugadores, puedes tener una mesa tranquilamente de 500 en la que estés tú, 5 fises y 3 regs de este perfil, ¿vale? Regs rollo supernits, que no tienen equilibrado absolutamente nada, que tienen 0 o cercano a 0 4bet de farol, que tienen rangos de 3bet extremadamente fuertes, que tienen poquísimos faroles en river, ¿vale? Y estos regs son o bien un regalo o bien muy peligrosos porque corremos el riesgo de cometer errores muy gordos contra ellos si no nos adaptamos bien. Y a ver si me explico con esto. Lo dicho, online, cuando tú tienes array en BB contra SB y es OpenRace, 3bet, 4bet, y tú, te hace 4bet de 24 ciegas, y tú puseas 100 ciegas, X veces él tiene faroles, algunos jugadores más, otros menos, un 20% de las veces, un 30, un 40, un 50, tiene faroles al 4bet y tú ganas, fíjate, tú 3betes a 9 ciegas, te 4betea a 24 y hay 33 ciegas, ¿vale? Tú X veces, tú puseas y ganas 33 ciegas limpias, porque foldea, y el resto de las veces, pues acabas un link con array contra J más array a un 40%. En total, es EV más, ¿vale? EV ligeramente positivo. Si por lo que sea te encuentras un jugador un poco más nit y cometes un error porque tiene menos faroles del habitual, y en vez de foldearte preflop y ganar 33 ciegas, en vez de foldearte un 40% de las veces, solo tiene un 15% de faroles, pues bueno, pues al menos tiene un 15% de las veces que ganas 33 ciegas limpias, y el otro 85% pues vas a un 40%, ¿vale? Pero en vivo, la estampada es épica contra este perfil de jugadores, que te forbetean damas más, y no tienen faroles. Porque si tú puseas array, tu full equity es cero, entonces el 0% de las veces ganas 33 ciegas, el puto 0% de las veces foldee ganas 33 ciegas, y el 100% de las veces acabas olin contra damas más, no contra jotas más array que tienes un 40%, contra damas más que ya tienes menos de un 40%. Entonces, el EV de tu push pasa de ser online, pues más 5 ciegas, más 3 ciegas, que te equivocas menos una ciega de EV a ser menos 25 ciegas de EV. Lo mismo a la hora de pagar en river, ¿vale? Como siempre digo, en vivo no existen los coolers. ¿Qué pasa? Llega un jugador online, acaba olin preflop, array, el otro tiene ases, he runeado muy mal. Es que en vivo son 25 manos por hora, la mesa era espectacular, pero he runeado fatal. Eso escucharéis decirlo a muchos jugadores de póker en vivo. Es que son muy pocas manos, la mesa era espectacular, y he runeado fatal. Que no es un cooler, es una mano mal jugada, que tú no te planteas, no concibes que existan jugadores regs que no tengan faroles al forbet, ¿vale? Lo mismo a la hora de pagar en river, ¿vale? Si tú pagas un thribet, abres botón, te thribetea ese B, y pagas un thribet con rey J suited, por ejemplo, ¿no? Y cae una mesa, rey 6-2, blanca, blanca, y te hace bet-bet push, ¿vale? Y su push son 60 ciegas en river. Si tú online pagas contra un jugador competente, bueno, habrá jugadores que tengan un 35 de river de bet, otros que tengan un 40, otros un 45, habrá jugadores con un 47 gubos of flop, otros con un 50, otros con un 52, bueno, algunos tendrán más faroles y otros menos, pero todo el mundo va a tener faroles, ¿vale? Online. Todo reg competente que esté sobreviviendo al entorno online, ¿vale? Para sobrevivir al entorno online, que es mucho más duro que en live, es que son relativamente competentes. Si son relativamente competentes, van a tener su frecuencia de faroles. Entonces tú, si pagas ahí, tu call puede ser EV+, puede ser EV0, o si es EV-, va a ser ligeramente EV-, nunca va a ser una regada absoluta. Aunque tú pagues, te enseña el rey, te enseña ases, y pierdas, no has perdido 60 ciegas del call del river en realidad. O sea, en realidad has perdido 60 ciegas, pero matemáticamente, el EV de tu call no es menos 60 ciegas. Pues si tiene menos faroles del habitual, pues igual el EV de tu call es menos 5 ciegas de V, menos 3 ciegas de V, como mucho menos 7 ciegas de V, contra otros aciertas y es más 2 ciegas de V, más 3 ciegas de V, contra otros es break even, ¿vale? Pero de ese orden de magnitud. Tu call en river, con esa top pair, el 3-bet pot, al push de 60 ciegas, va a ser de entre menos 7 ciegas de V a más 7 ciegas de V. Online, puedes estar regalando en river 60 ciegas al absoluto 0%. Entonces, ¿cómo cojones compensas? Claro, llega un jugador online y empieza a jugar, perfecto, rangos de C-bet y check en flop de puta madre, tercio, bet, check, tercio, secuencias súper bien estructuradas, súper bien elaboradas, rangos preflop perfectos, o que parecen perfectos, ¿vale? y rascando décimas de V en cada mano. Y de repente, te cascas un call en river de menos 80 ciegas, regadas, o de repente, te estampas preflop con la rey, en una mano en la que era, 3-bet 9 ciegas, 4-bet, follow, a ver que me cargo el micrófono nuevo, o R, 3-bet 9 ciegas, 4-bet 24 ciegas, yo castigo que sea súper neat, follow, he perdido 9 ciegas en lugar de 100, ¿vale? Entonces, cuando dejéis de cometer estos errores garrafales contra ese perfil de jugadores, porque acordaros, hay que explotarlos, pero la palabra explotar tiene mucho riesgo, como yo siempre digo, ¿cuál es el riesgo de la palabra explotar? Es que la gente siempre relaciona explotar con, racear, betear, overbetear, con todas acciones agresivas, forbetear, tribetear, y explotar también es foldear, ¿vale? No confundamos, el término explotar con todas acciones agresivas, en muchas situaciones sí que son acciones agresivas, de hecho, vamos a poder poner a esta gente, a este perfil de jugadores, en mucha presión, el estilo de juego más ganador va a ser agrofolder en vivo, ¿vale? Muy agresivo con iniciativa y ante muestras de debilidad, pero foldear muchísimo, tanto pre como postflop, ante muestras de fuerza, todo esto lo profundizaré mucho más, y muy, muy, muy al milímetro, en el curso de póker en vivo, que lo he dicho, repito, está en preventa, en solapoker.com, os va a molar mucho, el precio es absolutamente ridículo, ¿vale? 490 euros, es un precio absolutamente ridículo, para el EV que podéis sacar, estamos hablando que es una caja de 500, o sea, estaba cobrando el coach, bueno, yo por ejemplo estaba cobrando el coach a 400 la hora, ¿vale? Estos son muchas más horas, yo estaba recibiendo coach por 600 la hora, ¿vale? O sea, que un coach bueno siempre ronda entre 250 y 600 la hora, ¿vale? Estamos hablando de 10 horas de un contenido que no vais a encontrar en ningún lado, y no es por nada, sino porque casi todo el contenido tiende a ser online, o de jugadores online que han jugado algo en vivo, entonces lo he dicho, profundizaré mucho más, aquí os explico todo lo que puedo, de hecho haré una saga, haré tres vídeos, y me cascaré hora y media de vídeos para YouTube, ¿vale? De forma gratuita, pero donde profundizaré mucho más, habrá una edición de la hostia, y estará todo súper currado, será en este curso. Y además el juego contra Fises es súper importante, extremadamente importante en el póker en vivo. Lo más importante, adaptaciones extremas contra el perfil de reg de póker en vivo que no existe online. Dos, juego contra Fises, tres, juego multiway, y cuatro, juego muy deep, con más de 150, 200 ciegas. Todo esto lo tocaré a fondo en el curso de póker en vivo, y el contra Fises lo haré aparte porque tiene mucha miga, son muchas más horas. Entonces lo he dicho, muchísimo cuidado con las estampadas. ¿Qué ocurre cuando te libras de estas estampadas? Punto uno, tu win rate se multiplica por mil millones, y punto dos, la varianza se reduce al extremo, porque si no existen los coolers, si tú cuando te liguen set, vas a salvar, si tú cuando te liguen color mayor contra color menor, vas a salvar también, por ejemplo, tú online, yo que sé, te pongo un ejemplo, abres 9-10 suited, ligas, flat, rovet, tal, completas color, bet, 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 y te hacen en river, race all in, un reg competente. Vas a tener que pagar, y te lo vas a comer, porque el reg tiene faroles, tiene el as, as x, con el as del palo, que te lo convierte en farol con el blocker, y tienes que pagar. Y te comes mucha varianza, porque debes pagar. Depende contra quién, pero en la mayoría de ocasiones tienes que pagar con un color ese race del river. En vivo no, en vivo no va a tener el blocker del as del palo, va a tener el as del palo, con otra más del palo, ¿vale? Va a tener unas nuts como un puto demonio, ¿vale? Entonces, vas a salvar races en river, vas a salvar lo que teóricamente sería un cooler preflop, vas a salvar un simple bet, 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 que online es un call claro, porque tiene cierta cantidad de faroles, pero aquí no lo hay. Entonces, esas salvadas, ese no existir coolers, ese no existir manos encontradas, sino que la mano que parece mano encontrada, es una mano mal jugada. Ese tener tantos fishes en mesa, que haces con ellos lo que quieras, hace que tengas win rates desorbitados, ¿vale? Entonces, la suma de win rates desorbitado, más no existen los coolers, entre comillas, hace que la varianza sea mínima. O sea, yo me acuerdo, yo tengo una partida de 2-5, que de noventa y pico sesiones perdí 2. Lo tenía apuntado en mi segundo año de póker, de noventa y pico sesiones, ¿vale? De noventa y pico sesiones, dos en pérdidas. Estamos hablando de sesiones de 200 manos, 8, 10, 12 horas, de entre 200 y 300 manos, ¿vale? Y perder el 2% de las sesiones, obviamente con mesas muy, muy, muy buenas, ¿vale? Hablando de mesas muy buenas, ¿cuáles son los lugares, cuál es el casino más rentable para jugar? Habitualmente son casinos pequeños, ¿vale? Donde ningún reg se plantee a irse allí a vivir del póker. Por ejemplo, pongo el ejemplo de España, ¿vale? Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos vais a tener casinos extremadamente rentables, ¿vale? En Macao también. Si tuviese que hacer un top de lugares para jugar en vivo, haría Macao, sin ninguna duda. En Macao se da la particularidad de que es un sitio que está bastante lejos, no es tan fácil la vida allí, conseguir piso, el idioma, no te permiten usar el móvil en la mesa. Y esto puede parecer una chorrada, ¿vale? Pero Macao es muy aburrido, ¿vale? La vida es bastante aburrida, no hay ocio, es caro. En trabajos normales, pagan por nocturnidad, por peligrosidad. Si tú trabajas un mismo trabajo de noche, te pagan más por nocturnidad. Un mismo trabajo que sea peligroso, te pagan más por peligrosidad. Pues Macao, digamos, es como si te pagasen más por aburrimiento, digamos, ¿no? Como pocos rex están dispuestos a pagar el precio de vivir en Macao, no el precio económico que también, sino el precio del estilo de vida tan aburrido, hace que haya menos rex. Si a eso le sumas que hay muchos chinos que suelen ser bastante flojos, bastante malos, y que les gusta mucho jugar, hace que sea el lugar más rentable del mundo. Entonces diría, por orden, Macao, después Estados Unidos, a poder ser casinos pequeños de Estados Unidos, ya no explicaré el por qué, a no ser que quieras jugar alto, ¿vale? Si quieres jugar alto, Los Ángeles o Las Vegas, para jugar un No Limit 500.000, cualquier casino random pequeño de Estados Unidos, ¿vale? Y después, en lo que es España y Latinoamérica, ¿vale? Latinoamérica no conozco demasiado, como están los casinos, nunca he jugado allí, pero abro el ejemplo de España y seguro que allí es exactamente lo mismo, ¿vale? En España, ¿cuáles son los casinos más rentables? Casinos pequeños, ¿vale? Donde la gente, donde los regs no se planteen irse a vivir allí. Por ejemplo, supongamos un reg que es de Palencia, ¿vale? que es jugador online de 25, 50, 100 y se plantea hacer la transición al live, ¿vale? ¿A dónde se va a ir? ¿A Bilbao? ¿A Logroño? ¿Alicante, Benidorm, Murcia, Zaragoza? ¿Qué hay una sola mesa de póker normalmente? ¿Una sola mesa de cash y un horario más limitado? No. Se va a ir a Madrid o a Barcelona, que tienen muchas más mesas, muchas más horas de mesa, por lo tanto, Madrid y Barcelona se va a llenar de regs y casinos pequeños se van a quedar vacíos de regs y súper rentables. Me pasó a mí mi primer año en Barcelona, ¿vale? Jugué primero en Logroño, después me fui como 8 o 10 meses a Barcelona y después en verano volví a Logroño, que estaba lo de mi pueblo, ¿vale? Porque volví al pueblo en verano. Y cuando fui a Logroño pensé, ¿pero qué he hecho todo este tiempo jugando en Barcelona si esta partida regalada? ¿Por qué? Porque no hay regs que se planteen irse a Logroño a vivir del póker, a no ser que ya sean de allí, ¿vale? Sin embargo, en Madrid están los que ya son de Madrid y los que van de fuera. Eso es importante, muy importante, ¿vale? Y más en vivo que tú no vas a multitablear, ¿qué más te da que haya una mesa que 8? Si tú vas a jugar una sola mesa, ¿que son pocas horas de póker en vivo? Bueno, pues tú puedes jugar tu sesioncita de online de una hora, una hora y media por la mañana con vistas a mejorar y lo que ganes, ganas y después tu sesión en la que abarques todas las horas de casino. Eso respecto a lugares, súper importante la selección de lugares, ¿vale? Ya por último, quiero ya despedirme, como voy a hacer 3-4 vídeos para YouTube, no quiero extenderme demasiado más, quizá acabará saliendo una hora y media para YouTube de vídeos de póker en vivo. Quienes os interese más la parte de póker en vivo en cuanto a curiosidad, tal, pues con YouTube tenéis suficientes, voy a contar, lo dicho, ¿no? estrategias, tips, consejos, lugares, recomendaciones, anécdotas que me han ocurrido en póker en vivo, que me han ocurrido en anécdotas muy bestias, he visto regalos muy gordos, he visto, o sea, barbaridades, ¿vale? Lo contaré en próximos vídeos y nada, y quien quiera profundizar mucho más y quien quiera o bien se dedica al póker en vivo o quiera hacer la transición, os recomiendo muchísimo, me parece un regalo auténtico, de verdad, no es porque sea mi curso, pero os recomiendo mucho meterlos en solapoker.com, comprar el curso de póker en vivo. Y también mencionar que cuando entréis a la web os vais a encontrar con este nuevo curso sobre juego preflop explotador, en el que no solo os doy mis tablas, mis rangos preflop y las explico con todas sus adaptaciones y ajustes en función de los jugadores, sino que veréis que es un enfoque bastante diferente de lo que se suele ver por ahí, en el que no solo nos limitamos a seguir las tablas como un monillo, como yo digo, sino que pongo bastantes ejemplos contra diferentes perfiles donde tratamos de explotar los leaks preflop al máximo para sacar el máximo win rate. Así que lo dicho, además se ha añadido un extra con adaptaciones explotadoras extremas donde forzaremos la máquina al máximo y llevaremos a los jugadores muy fuera de su zona de confort. Ahí he metido un poquito de publi. Nada, grabaré otro vídeo, de hecho igual ahora paro la cámara y grabo el siguiente ya que estamos aquí puestos, ya que he cogido carrerilla. Y nada, espero que os guste y como digo siempre, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.